Este Versa Advance en color blanco tiene todo lo que estás buscando y más. Es un modelo 2017 de la familia Nissan con motor de 4 cilindros y transmisión automática. Por dentro, tu confort y seguridad están garantizados con los vidrios y seguros eléctricos con apertura remota, bolsas de aire, frenos ABS y encendido con botón. Para que siempre estés conectado y no te distraigas en el camino, tienes controles al volante y conexión Bluetooth. Además, incluye cámara de reversa para que nada pase desapercibido. Este Versa 2017 tiene que ser tuyo. En Car One Volkswagen Gonzalitos contamos con muy buenas facilidades para que comiences a manejar tu propio auto. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!